¡Suscríbete al canal! Espero que les guste. ¡Aló perdió! ¿Cómo se llama? La ranchera. ¿Qué es todo? Aquí estamos iniciando el video. Ya estamos iniciando las carreras. Pero es que las vacas viejas no me dejan mentir. Para que vengan a estar de freno. Aquí hay área para niños. Hay todo el rol. Vengan a la familia. Todo el rol. Comida y todo el show. Buribú. Aquí va el Solián, mi gente. El Solián. Allá va la licenciada de escuadra, la 19. Y esta escuadra 90. La licenciada de escuadra, la 19. Perdió el Solián, Miguel. Iba dando una amplia ventaja. Le ganó la licenciada de escuadra, la 19. Pregúntale a mi cacho cómo le fue con el Solián. ¿Cómo te fue el cacho? El líquido. Para no ver la diófina. Es todo. Para, para, para. Voy a echarme la comidita. Está bien. La macorina con la dulce Buribú. La macorina con la dulce Buribú, mi gente. Cuadra Rancho la 19 contra Cuadra la Morita. Me voy a la carrera. Aquí tenemos la puerta, mi gente. Ahorita andan trabajando los caballos. Se podría decir la yegua porque esta carrera es de yegua. Escúchala. La dulce Buribú por la puerta número 5. La gente dice. La gente rumora. Que alguien del TAS te está estrenando amante. Ah, verga. Se puso dura la cosa entonces, mi gente. Me quito el sombrero con la collo. La gente dice. La gente rumora que esta no es una carrera. Ni carrerita. Es un carrerón. Un carrerón. Como los que se viven. Los que se sienten. Los que aceleran tus sentidos. En el fresco hipódromo. Mi gente por aquí vamos a comer. Unos ratitos camarones. Pulpitos. Todo así es. Y unos taquitos eh. A chingazazas. Vamos a hacer procesar la comidita. Para que vengan al hipódromo. Mi gente. En la familia. En la familia. Pistear. Como quieran. Pero vengan. Oh, la hora buena. Ah si. La hora buena el viejo dice. La hora buena de perder o ganar. De los que están apostando. Ya están los caballos dentro. Que bonito me están pegando. Saquen el pañuelo llorones. Vámonos. Se vinieron. Se vinieron. Ay, la. Verga. El ARABE por el 5. El R1. El ARABE. El R1. El R1. Esta dura la cosa. Parece que fue el R1. Parece, parece, parece. Parece, pero no estoy bien. Vamos a ver qué dice el viejo. Vamos a ver qué dice ayer. Por mientras, yo me voy a seguir continuando aquí comiendo. Gana el... La hacemos, güey. Ganó el árabe. Gana el árabe de la cuadra chinosán. Gana el de Guasave, Sinaloa. Tan contento de la cuadra chinosán. El árabe de la cuadra chinosán. No manda Hugo Chávez. El italiano para uno. El árabe con el cisco. El italiano para uno. Vamos, italiano. Échale huevos, güey. El árabe con el cisco. ¡A la verga! Gana el cuadra la morita, mi gente. Gana el cuadra la morita. Se vino la mora. Se vino la mora con Chuy Castro. Los lomos, señores. Así era más. Gana la mora con Chuy Castro. Aquí en Ipor, no me freno, mi gente. Donde se vive la emoción. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Vamos a ver quién va a la cuadra de la estrella. Cuadra de San Rafael. Viene Satanás punteando. Viene Satanás. ¡Vale! ¡Vale! ¡A la verga lo de correspondencia a la de 535! ¡Vale! ¡Con una gran distancia! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! Va a estar cortita ahora la carrera, mi gente. Va a estar cortita. ¡Algo un perro! Ahora sí va a estar corta, ¿no? ¡Oye! ¡Va a ir Pancho Lime, mi gente! Vamos a ver qué. ¡Venga, a la vuelta... ¡Venga, a la vuelta! Chucho Castro. ¡Y el, mi gente! ¡Y el, mi gente! Aquí va a estar así nomás en un tronido. ¡Estras! te pedimos ah, pero esto que hijo de la chingada esta que que dale hijo de la chingada para los racoles no, no, no nadie lo hace para los racoles hijo de su chingada esta perro el de 6 mi gente el de 6 con el superman por la fuerza numero 5 el de 6 de la cristonita es un tarro de la cuadra de suya santa sucia le monta el de 6 y que maicy bandero algo bien mi gente carrero no, no el de 6 superman, superman de 6 se puso bien bélica la raza ay 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 suerte suerte la trusa flambeada se vinieron ay que chingada superman de 6 masito toda la raza contenta ay 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 el de 6 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 montan el de 6 el de 6 el de 6 el de 7